Si te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, significa buena suerte o mala suerte. Si últimamente te despiertas así, de repente entre las 3 y las 5 de la madrugada y sin motivo aparente, pues déjame decirte que si esto te ocurre muy a menudo, probablemente el universo te esté trayendo grandiosas oportunidades y que hoy vengo a revelarte. En este video hablaremos de qué mensajes se esconden tras el hecho de despertarse entre las 3 y las 5 de la mañana. Y créeme, esta información te va a sorprender mucho. Esto no es un evento casual, el hecho de despertarse a esas horas. Si quieres saber si es bueno o malo, quédate a ver este video. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones. De esta manera te llegarán todos los nuevos videos que te serán de mucha ayuda. Si a menudo te despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada, es muy posible que tengas una fuerte y profunda conexión espiritual, sensibilidad energética y sintonía con el universo. Es decir, estás totalmente alineado con el universo. Así que es momento ideal para hablar con él, para comunicarte. Porque justo en este intervalo, es cuando hay más oscuridad, hay más silencio. Por eso se les relaciona con el momento sagrado. El universo se comunica con nosotros, literalmente nos habla a través de los sueños que aparecen justo en un instante antes de despertarnos. Entre este rango de horas generalmente contienen un mensaje divino muy revelante, por lo que justo en este instante debes prestar atención a lo que has soñado. En estas horas también es cuando el universo trabaja las energías y lo que hace es limpiar y purificar el alma, limpiando toda negatividad y todo daño. Por ello se llama el tramo de la purificación, porque en este instante el universo se encarga de alejar cualquier bloqueo espiritual. Digamos que es un tiempo sagrado y muy mágico, que se encarga de liberarnos de emociones negativas, pensamientos negativos e incluso experiencias negativas. Y es precisamente por esto que también es considerada el instante perfecto cuando nos funciona el poner un vaso de agua bajo la cama. Imagino que has escuchado hablar de este conocido ritual en un intento para luchar contra las energías negativas y contribuir con el descanso preparador para el cuerpo. Se suele poner un vaso con agua bajo la cama antes de dormir. Esta sencilla práctica ayudará a lidiar con el cansancio sumado al estrés que puede llegar a provocar un día caótico. Este consejo que se ha transmitido entre generaciones tiene como elemento base el agua, producto de la naturaleza y muy utilizado a la hora de buscar el equilibrio entre el cuerpo humano y las buenas energías. El agua ha sido considerada a lo largo de la historia como uno de los elementos responsables para que la vida sea posible en el planeta tierra. Además es identificada por ser uno de los medios para eliminar las cargas energéticas negativas al ser sinónimo de purificación y claridad. Existe otra versión de despertarse a las 3 am que es una creencia popular. Esta dice que es la hora oscura y muchas veces se las relaciona con momentos oscuros y energías del bajo astral. Si sientes que el número 3 te persigue no te preocupes es positivo y no te acechan energías oscuras. En realidad te encuentras muy conectado con la energía positiva. El 3 en la numerología simboliza la expansión y los ideales. Si este número es repetitivo como el 3 33 es un mensaje de los ángeles quienes están manifestando que estás en plenitud para otorgar todo el amor y la bondad que hay dentro de ti. También es un número que indica que estás listo para ir más allá de tus límites y romper barreras que te impiden crecer espiritualmente. El significado espiritual te explica que estás preparado para ir más allá de ti y deshacerte de aquellos pensamientos que ya no te funcionan para cumplir tus deseos. Si quieres que el deseo se haga realidad a la hora 3 am es perfecta para pedir a Dios y el universo. Si te despiertas a esa hora agarra un papel y un lápiz. Escribe cuál es tu deseo más grande en el papelito. Hazlo con una mentalidad positiva. Tienes que imaginarlo y utilizar el poder del optimismo. Empieza a escribirlo. Medita sobre él. Considera la posibilidad de hacerlo más específico. No desees que se cumpla más de un deseo. Si divides tu atención correrás el riesgo de que ninguno de los dos deseos se haga realidad. Si tú te despiertas entre estos horarios de la madrugada házmelo saber en los comentarios. Yo seguiré compartiendo nuevos consejos contigo. Gracias por tu apoyo a nuestro canal. Espero que esta información te haya gustado y les deseo muchos éxitos.